Muy buenas chicos que tal como están mi nombre es Kevin Amaya soy emprendedor, orador y motivador Les prometí la segunda parte de este tema de por favor no cambies Y dijimos que esto era algo subjetivo que en realidad la gente quiere decirte Que no cambies tu forma de ser, lo que te hace ser, lo que eres en esencia No las cosas malas y muchas veces tenemos que cambiar esto Pero muchas veces nos centramos en no querer cambiar tal vez porque una persona nos gusta Y tenemos miedo a perderla Entonces el día de hoy vamos a decirte las cosas que necesitas cambiar para mejorar En el video pasado te dije que conocieras tus debilidades Pues el día de hoy te quiero decir que conozcas tus fortalezas Porque eso te va a ayudar a tener una visión más amplia Si eres bueno en el fútbol, esto es solo un ejemplo Tienes que seguir practicando, seguir haciendo algo bueno Seguir digamos trabajando, entrenando y darle caña para volverte el mejor Eso pasa con otros ejemplos en la vida diaria Por ejemplo si tú eres bien bueno hablando con la cámara Aprovecha tu talento, sácalo al aire, saca muchos videos Y la gente apreciará esto, contenido de valor, contenido bueno y saludable Deja de orgasmear, comienza a vivir la vida como que fuera tu último día de vida Eso lo hará un poco más interesante, lo hará más divertido, lo hará un poco más productivo Y tú comprenderás que digamos la vida es pasajera de un momento a otro Simplemente no puedes estar por cosas de la vida Un día se le hizo una encuesta a unos ancianos de un asilo Y se les preguntó de qué estaban ellos arrepentidos Los ancianos respondieron No estamos arrepentidos de las cosas que hicimos Estamos arrepentidos de las cosas que no pudimos realizar Algo muy importante que debes hacer o cambiar en ti Es que debes de comenzar a escoger tus amigos No escogas cualquier persona que se te cruce y dices No, este ya es mi charada No, ten mucho cuidado con eso porque las amistades que tú tengas Son las que van a influir en tu día a diario Así que ten mucho cuidado Por ejemplo si tú haces un amigo que simplemente te sirve para estorbar Y que no está aportando nada Lo mejor va a ser cambiar de amigo Porque si no eso te va a generar un stan Que tú no vas a querer perder otro amigo Entonces lo mejor va a ser cambiar Y el último de todos y no menos importante Es que por favor no cambies amigos Y dirás tienes si discordia No, aquella cambia de tus malos amigos Y esta no cambies tus buenos amigos Porque en realidad nadie te está diciendo Que no hay amigos que te puedan apoyar hasta cierto punto Entonces tú aprovecha estas amistades Para sacar productividad Personas que sean digamos emprendedoras O personas que tengan tu misma visión No busques personas diferentes a ti Porque eso puede provocar un estanque Busca personas que sean tal vez Con algunos tipos de gustos diferentes Música diferente O cosas así Pero no con una visualización diferente del mundo Sino que lo que necesitamos Es que esta persona te apoye Apoye tu mentalidad Y tú apoyes la de él Que sean digamos Compatibles Para que así digamos Puedan fortalecer Esa amistad Y aún mejor Mejorar cada día Bueno muchas gracias Por haber visto este video Espero que les haya gustado Si es así Por favor Suscríbanse a este canal Compartan Para que muchas más personas Puedan ver este video Darle like Y nada más que decirte A dejar huella Y nos vemos En el siguiente video Chao Subtitulado por Jnkoil